¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El trampolín del éxito. Lo hemos dicho las semanas pasadas, ya se ha abierto el periodo de inscripción. Tienen las bandas que subir sus canciones a la web www.vodafoneumusicshows.es. Tienen que ser canciones originales. Y ya que no sabéis cuánta gente se ha apuntado ya, cuántas bandas. Y no vale mirarlo porque he escrito una cifra inventada. ¡Mierda! ¡Seis! Sí. ¿Cien? Este sí, sí, cien. Un poquito más. ¿Qué dices? Frío, frío. Más, más. ¡667! ¡Qué dices! La última vez que lo miré. Pero no hay tantas bandas en España. Esto crece muchísimo. No como Besos, que hace mucho que no crece. Crece muchísimo esta cifra. Y ninguna es Letizia Sabater. Esto lo he mirado con atención y no... ¡667 bandas y subiendo! Y subiendo. Bueno, claro, también es normal porque es que, o sea, ahora mismo, Vodafone U Music Talent te da más premios que si te toca el gordo de la lotería. Pero totalmente. Y además caen menos repartidos porque todos son para el mismo. Eso es verdad. Que es para el ganador. Claro. Vamos a ver, son grabar un disco en un estudio profesional. Esto tapa muchísimos agujeros artísticos. Tendrá una campaña de promoción en Spotify y Tidal. El ganador va a telonear artistas top en los Vodafone U Music Shows. Va a rodar un videoclip. Va a colocar un single en la promo de una serie de Fox. Vendrá como invitado estrella a este programa. Y no te pierdas nada. Y tendrá 2.000 eurazos para comprar instrumentos nuevos. Ya hay que esforzarse para no petarlo después de haber ganado todos estos... ¡Madre mía! Y os he traído una pequeña selección de esos, 667. ¿Y subiendo? He escogido un surtido selecto. Que es como las cajas de galletas que están buenas y luego las de limón. No, pero aquí no. Aquí no hay ninguna de coco. He traído un poco de cada. Por ejemplo, vamos a empezar con una banda que se llama Karabash. Karabash es una ciudad de Rusia que en el 89 fue declarada la ciudad más contaminada del mundo. Por lo menos. Ahora la competencia ha crecido mucho, así que no sé en qué puesto del ranking estoy. Pero ¿cuánta gente participa aquí? ¿Participa gente de Rusia? No, no. Son catalanes. Son de Valleirana, en Barcelona. Y son un grupo de cuatro chavales. Ya editaron un primer disco, así que un rollo un poco folk. Ahora están con el segundo. Ya se han pasado directamente al pop de guitarra. Se lo produce además Paco Loco, que lo produce todo en este país. Todo el indie lleva la mano de Paco Loco. Y a mí, desde mi punto de vista, viene a confirmar lo muchísimo que mola el pop que se hace en Cataluña. Escuchadlo. Vamos allá. Corre fort, cabal. Es nuestra pequeña contribución a la gobernabilidad de España. Y también a la preservación del planeta, porque el caballo es muy ecológico. Hombre, claro. Pero esta gente ya está bien, esta gente el que no venga. Esto os mola muchísimo. Esto ya está bien. Bueno, a ver qué te parece el siguiente, ¿vale? Se llama Romanticitano. Y voy a ceñirme a la descripción que hace de sí mismo en la web. Porque en el concurso puedes poner quién eres, obviamente, ¿vale? Claro, tienes una pequeña biografía para poner. Dice Ángel, que debe llamarse Ángel este chico. O igual es un ángel y lo está dando un mensaje y no lo queremos entender. Bueno, no descartemos nada. Cuando lo veáis, ya veréis. Bueno, es el último romántico. Dice, asegura que lo hace todo por amor. Con una sensibilidad extrema que entra en colisión con su dura apariencia, juega a tirar la piedra y a esconder la mano, al rap y al trap, al bolero y, atención, a versionar a la Britney Spears de los momentos bajos. Y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión. Porque esta canción que ha presentado va justamente de esa etapa de Britney Spears. Se llama Britney's Umbrella 2007. ¡Wow! Es que te peta la cabeza porque tiene un rollo en la web, como a Marea o a Extremoduro. Pero la letra es sobre un momento icónico de la historia de la cultura pop, que es cuando Britney Spears se volvió Cucutras en el año 2007. Se metió en una peluquería, se rapó a sí mismo en la cabeza porque la había dejado con el novio. Salió, reventó a un paparazzi con una umbrella. Todo fue el mismo escenario. Exacto, todo más o menos a la misma tarde. Y de hecho Romanticitano lo hace en el videoclip, o sea, se entrega el juego y se rama la cabeza. Exacto, ya sabéis que el paparazzi al que le pegó luego subastó el paraguas. Una década más tarde y se llevó un pastizel. Tiene una rima que a mí me encanta, que dice casi 24 horas en un centro de rehab, no me convenció demasiado y me fui a por un kebab. Pero a mí Romanticitano ya es ganador moral del concurso. Pero vamos al género urbano, ¿vale? Para presentaros a Extraus. Este es un chico de Fuenlabrada. Se presenta a sí mismo como, yo diría, que es la navaja suiza del género urbano. Porque dice, domina el rap, el trap, el reggaetón, el pop, el rock, los ritmos tropicales o el EDM y añade además, entre otros. Bueno. No descartemos que mezcle zarzuela en breve. Acaba de publicar su primer disco y es muy alucinante lo currados que están los vídeos. Además ha hecho un vídeo por cada una de las canciones con un eje temático. Dice que es el primer disco película de la historia. Qué guay. El de esta, además son como tres películas, se llama Leyenda de la canción, ¿vale? Arranca como el anuncio de la Lotería de Navidad o como un anuncio de Warter's Original. Mirad. Abuelo. El abuelo sentaba a la mesa, el nieto que le viene a contar sus penas. ¿A ti qué te gustaría que fuese yo de mayor? Vale. Continúa. Este es el mismo vídeo, ¿vale? Como una superproducción de ciencia ficción. Joder. ¿Qué? ¿Cómo? Pero un minuto después de esto, cambia esto. Estamos viendo ahora mismo una nave, o sea, un satélite en el espacio exterior. El planeta Tierra y se acerca a la cámara, ¿a dónde va? A Fuella. Fuella, Brada. Fuella. Capital del mundo. Ahí lo tenéis. Y luego ya, pues eso, hay naves industriales abandonadas, hay descampados, como en todos los vídeos de música urbana donde no hay presupuesto para Ferrari. Bueno, aquí lo tenéis. Está guay lo que hace este chico, es interesante porque mezcla, como veis aquí, el género urbano con el rock, pero también cuando va en directo además lleva un violinista siempre, así que bueno, es un tipo al que seguir la pista sin duda. Y vamos a terminar con el que podría ser el himno de la próxima cumbre del clima, que se va a celebrar, como sabéis, aquí en Madrid. Hombre, Sangreta. Su autor, sí, Sangreta Thunberg, su autor se llama Amun, pero su nombre real es Tim, es un agricultor alemán, lleva en León ocho años cultivando lo mismo hortalizas que rap, él dice que al principio escribía en alemán, pero que desde que aprendió castellano pues le vienen letras, le vienen así letras en nuestro idioma. Sí, efectivamente, Pablo, es tan triste como te lo imaginas. Bueno, una letra como la de este himno ecologista titulado Nuestra Tierra. No puedo ponchar la camiseta. Es nuestra tierra, el planeta que nos salva, se hace vieja y es nuestra humanidad. Mola mucho las imágenes de recursos, como documentales de insectos y de cosas pequeñas. Oye, pero se está currando un montón, ¿eh? No, no, está bien. La rima es mejorable, es la tierra que nos salva. Bueno, rima tú en alemán, ¿eh? Claro, se te digo rima a Saldefraude. Rima a Saldefraude. Rima a Saldefraude. Rima a Saldefraude. Además, no la está palmando la tierra. ¿Qué te rima con Frankfurt? Venga, 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 Pablo. Barbur, Barbur. Barbur, muy bien. Y Barbur, y Barbur. Bueno, que en algún lugar del Atlántico tenemos a Greta Zambere llorando, escuchando a Moon ahora mismo con unos cascos. Este que siga con lo suyo de plantar marihuana, escondidas. Oye, por favor, respetito. Bueno, y me despido recordándoos que podéis participar subiendo vuestras canciones originales a www.vodafoneumusicshows.es. Igual lo sacamos aquí. Igual lo sacamos aquí como estrellas invitadas. Igual me dejan venir la semana que viene, lo dudo, pero bueno. Bueno, bueno, eso ya es otro cantar, Pablo. Y ahora vamos con otra gente que anda sobrada de talento, pero no se ha presentado al Vodafone, U Music, de talento. Ni falta que le hace, ¿no? No hace falta.